Recibimos una artista de gran trayectoria en República Dominicana Yo digo que es una hormiguita que no se para de trabajar Y ahora es una bohemia Marcel Piermorema es bohemia Quiero amanecer con alguien Que en las noches se confunda con mirarme Que comprenda que explicar está de sobra Que sepa como amarme Y no quiera cambiarme Mamacita esto También que canta y no va para parte Pero como así Le han dado un par de embols la gente Y tú tenías un reggaetón muy bello No guardo luto, muerto re impuesto Bueno es que antes de la pandemia Quiero decirte que las tarimas de patronales Era lo que se utilizaba Entonces si tú a una fiesta patronal No llevaba realmente Lo que es el concepto de repertorio remodelado E interactuar con lo que estaba pasando Pues entonces te tiraban piedra Marcel Marcel entonces ya tú Después de la pandemia No tienes un viejo que te lo dató Pusiste un rey muerto, repuesto No guardo luto No guarda luto nada No guarda luto nada Fíjate algo Nosotros tenemos que entender Que después de la pandemia La música ha evolucionado El concepto de la producción ha evolucionado No hay precisamente tarimas Bueno el otro día Bueno el otro día La de Don Gregorio Exactamente Ahí estuvimos ya Pero realmente la producción cambió Esta modalidad se trabajó en la ciudad de Nueva York Mientras tuvo el toque de queda Los artistas han vuelto a renovar repertorio Con un estilo de bohemia Con un estilo de canción clásica Para poder cautivar Y poder en el sistema del entretenimiento De bares y restaurantes Tú poder hacer el trabajo Podemos comenzar la entrevista ya Estamos en la entrevista Estamos en la entrevista Pedro ¿Qué pasó? Mira aquí hay que venir con un diseño de sonrisa ¿Qué es lo que es? No aquí hay que venir ¿Ustedes quieren entrarle a Marcelo? Llevenla suave Llevenla suave Llevenla suave que es amiga mía Compañera de estudio De Bellas Artes Vamos a hacerle una entrevista complaciente No pues Es que complaciente no vengo La producción del programa Capicuara De hecho está discutiendo en este momento ¿Cómo es suave o duro? ¿Cómo es que me gusta que me den? ¿Suave o duro? ¿Cómo te gusta a ti? Yo quiero entrarse sexualmente Pero espérate Pero espérate Dale, dale, dale Vamos, vamos Vamos, vamos Mira Mira No Marcelo Oye, oye ¿Cuál es la situación? ¿Puedo comenzar con la entrevista? Oye, oye ¿Cuál es la situación? Oye, oye Lo que pasa es que los muchachos son de voceros Entonces ellos dicen Que la música que tú haces Pedro, dile tú la pregunta Porque lo que tú me dijiste Lo primero es Sí, dale Cuidado ¿Qué es lo que tú cantas? Bueno, realmente música tropical Toda la vida yo he sido Merengue de piel morena Tengo un viejo que me lo dató ¿Quién lo va a saber? Merengue Entonces incluí Un par de bachatas Dentro de mi repertorio Con el homenaje Bueno, repertorio Homenaje a Selena Que hice para los Estados Unidos La única dominicana No tuvo que ser ni una panameña Ni una colombiana Sino una dominicana Que llevara los temas de Selena A bachata Y bueno, después Hice dos temas urbanos Como una forma En las fiestas patronales De poder interactuar Con lo que estaba pasando en el momento Pero cuando un cantante es bueno Es capaz de hacer de todo Una pregunta Usted tiene canciones propias Claro que sí Como, menciónenme una Bueno, tengo un viejo que me lo dató Fue un himno nacional En este país Johnny, ¿tú la conoces esa canción? El viejo que me lo dató Claro, claro ¿Tú la conoces esa canción? Sí Lo que pasa es que tú eres un ignorante Usted la conoce, maestro, la canción Rafael ¿Tú la conoces esa canción? Usted estaba sembrando hierba, Pedro Él no la conoce Él no la conoce Pero es que a ti nadie te pide fotos en la calle Ajá, no me diga No, no, yo he visto Señores No, Pedro, espérate No, no Pero también Una cosa Espérate Una cosa que tú seas amiga de ella Un momentito Lo que pasa es que no le está quedando bien Porque precisamente Yo de foto he vivido Porque con el homenaje a Selena Solamente los empresarios hacían dinero Que eso no tenía madre Entonces Tiene que llevarla por otra Vertiente Porque ahí no la está pegando Ay, Pedro Ay, Pedro Yo tú y me voy Yo tú y me paro Yo tú y me paro Yo tú y me paro y me voy Mira, tiene que marcar bien Porque la pauta no te está dando No es un tema No es un tema De marcar es que Yo no veo fiesta En la calle A verdad Mira, es que yo no vengo Del ambiente que tú quieres involucrarme a mí ¿Cómo así? Claro que sí ¿Qué ambiente? ¿Cuál es el ambiente? Yo soy una mujer con otro tipo de categoría y clase Mamacita Y no me voy por ese tipo de fiesta Que tú quieres que yo esté ¿En el teteo? ¿En el teteo? ¿En el teteo? ¿En el teteo, Marcelo? Bueno, yo hago Ahora, vete a mi hija Vete a mis redes sociales ¿Cuántos seguidores tú tienes? ¿Cuáles son el tipo de actividades? ¿Cuántos seguidores tú tienes en internet? A mí no me importan los seguidores Yo lo que sé es que yo he vivido toda la vida de mi carrera Exactamente Pero tú me estás preguntando Tú me estás diciendo Tú me estás diciendo a mí Que tú quieres verme donde tú quieres Yo no estoy conceptualizada a tu gusto Yo estoy conceptualizada al gusto De lo que la gente ha preferido por mí Durante 23 años de carrera La gente ha preferido 23 años de carrera Pero a Croarte parece que no lo ha preferido A Croarte no te ha tomado mucho en cuenta Bueno, a Croarte sí me ha tomado en cuenta Dos veces yo he sido cantante femenina del año El hecho de que yo haya tenido un conflicto en una ocasión Con una situación que he sido la única artista Que tomó la decisión de revelar lo que allí estaba pasando Cuando nadie tuvo valor Es otra cosa ¿Tú sabes por qué tú lo hiciste? Que cogiste ese valor Porque como sabías Tú tenías ya en tu mentalidad edificado De que nunca te iban a dar un soberano Ya tú ahí Pero es que yo tengo dos O sea, que realmente ¿Y para qué tú puedes atar? Pero yo merecía todo durante Yo sé trabajar Deja a nosotros Pero espérate, espérate Marcel, aquella vez que tú hiciste una caravana Se dijo que había menos gente que una caravana del PRI O sea, tú hiciste una caravana ¿Por qué? No, pero había redobes Mira, no, al contrario Eso sirvió de mucho sentir Sirvió tanto De estímulo, ¿no? Sirvió de estímulo Sirvió tanto que le cambiaron el nombre ¿Cómo? 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 Pregúntale para el difunto papito Damiro? Ajá Que han sido los que han ido Motivándose a dividir una situación que se ha generado Pero perdona Perdona, perdona Un segundito Un segundito Para concluir conmigo Para concluir conmigo Déjame explicarte Ay, mira quién llegó Mira, tú sabes lo que te quiero preguntar Marcel Entonces, ¿por qué tú crees que este año recién pasado que se celebró? Pero es que eso Usted puso una imagen de los soberanos tirados en el suelo No, es que eso Pero ¿por qué tiraste los soberanos en el suelo y hiciste una imagen en la subida de tu vista? Ah, lo que pasa es que yo vivía al lado, justamente en el área donde está el mar Ajá Y entonces, con el tiempo El salitre El salitre Y mira, pero encontré un sitio donde me la están restaurando Y la voy a mostrar cuando estéis restaurados Ya que yo estoy en un cónclave de verdaderos comediantes Y me disculpen Porque yo creo que como yo estoy tomando medicamentos me va a dar un pre-infarto Yo necesito Ahora que yo me siento lúcido Hacerle una pregunta a Marcel Ah, dale, dale Tú sabes que dijo Spaminonda ¿Quién? Es Spaminonda, ese gran pensador Que detrás de toda gran mujer hay un gran promotor Ajá Ajá Yo quisiera preguntarle a Marcel Marcel Ya lo del soberano te quitaron el bloqueo Prá, me quité No, porque eso va a existir Porque fui yo la que tomé la decisión De aclarar y de informar lo que estaba pasando Aclara mi mente Cuando tú hiciste la caravana Me levantan a las 7 de la mañana Para hablarme de esto No, no, no Yo me levanto más temprano Yo me levanto más temprano Cuando tú hiciste la caravana Ajá Ya tú había recibido soberano ¿Verdad que sí? Sí, claro Entonces, ¿para qué estabas jodiendo tanto? Ya tú tenías uno Esa es la que me gustó Porque yo creía que tú no tenías Realmente no, porque son más de 20 nominaciones Más de dos premios Realmente sí, pero había un por qué Porque cuando sí Si nadie lo hace Yo digo lo mismo que dice Romeo Santos Yo no tengo la culpa De que tú no trabajes Si yo lo hago O sea, fájate tú Entonces, no vengas a mordear la situación Y a decir que si soy la única Pues entonces No hay forma Hay que acrobarte premio A la gente que está pegada Y a lo que están sonando Si no te han premiado Claro Es porque tú no estás sonando Se nos reales Uy No, muchachos Respeta Por Dios Pero una pregunta Una pregunta Yo te respeto No, no Estás mal enfocado En cuanto tú dices Que estar pegado Es trabajo Y trayectoria Muchas veces La evaluación Pero que no se puede vivir No se puede vivir No se puede vivir No se puede vivir Lo que tú hiciste Pero él está trabajando Además, yo no vine aquí Yo no vine aquí A hablar simplemente De una evaluación de que está andando Díganme ustedes Que es lo que quieren conmigo No, lo que nosotros queremos saber Es ¿Qué es lo que Cómo es que se llama el evento? Marcel Gil Morena es una bohemia No es el evento Es lo que El concepto El concepto Exactamente Exactamente Que estamos llevando Nos vamos a Higüey Este viernes 27 Ya que yo no trabajo ¿Verdad que no? Este viernes 27 Estuvimos en el Hotel Incontinental La semana pasada El San Francisco El sábado Ya que yo no trabajo Felicidades Porque tú me mantienes Yo estoy seguro Y ahora Y ahora Se des cuenta De que tú tienes Un espectáculo bueno No como ellos creen Eso aquí Nos vemos en Jarre Café El jueves 21 Dale una boleta Y sal de Pedro Oye Y yo voy Normal Y para tu bebida No, no Pero espera Dime charlante Dime qué peso A dos mil A dos mil Y la gente paga para ver Entonces Claro que Mi pregunta es Marcel Hay mucho que ver Yo no uso Kermé Marcel Pero hay algo Que la gente quizá No entienda Tú eres una hormiguita Que te pasas El año completo La semana completa Trabajando Así es Tú sientes que no se te ha Tomado en cuenta Lo suficiente en el país No Es que yo no Es que yo tengo mi espacio Yo tengo mi estructura Yo tengo lo que ha sido Mi equipo de trabajo O sea Yo no me refiero a eso Yo simplemente cuando veo cosas Que por ejemplo Hay artistas aquí Que socialmente Viven el día entero Hablando de política Exacto Y tomando su consideración Y hablando Externando opiniones Por ejemplo Guazo y Chedi Viven el día entero Hablando de todo El acontecer nacional Entonces El hecho De que yo opine En algunas ocasiones Mira que me he limitado mucho En muchas cosas que yo veo Que realmente Ni soy una analfabeta Ni soy una estúpida Pero sin embargo Vuelvo y te repito Yo no vivo De lo que es la evaluación Eso se tomó en consideración En ese momento Pero yo tengo una carrera Establecida La gente sigue A Marcel Piel Morena Marcel Piel Morena Es un producto Que ha vivido Toda la vida De este negocio Amén Ok No me O sea Hay una sola pregunta No tengo que utilizar Muchas pelucas Sí Gracias a Dios Porque a mí me han caído La peluca No me van Me veo bonita Porque casi no tengo Ok Marcel Pero hay una sola pregunta Que la gente se hace ¿Cuál es el mario tuyo? Bueno yo he tenido Varios Pero Pero como varios Pero como varios Claro porque yo soy Una mujer normal Como y corriente No no Marcel Va que se puede malinterpretar Que tú he tenido varios Al mismo tiempo Cuando no me conviene Dejo la situación Ah ok Haber estado sola Y ahora Y ahora Estable 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 Ahora tú Tú no manda Con tu manager ¿Qué pasa esto? ¿Cómo es? Tú no manda Con tu manager Pero como Cuando tú eres Mira cuando tú eres Una mujer Que tiene Tu base Económica Tú no tienes necesidad De utilizar manager Para tu vida Es que eso es Mi vida En este momento Es si yo quiero No es obligado Con nadie Además Charnate Ya está pensionado Ya Charnate Es nuestro promotor Igual que Reina Margarita Santos Que es la periodista Que trabaja conmigo Esas son dos personas Que trabajan conmigo Y un beso a Diego Pimentel Que fue el que me trajo Para acá Pero Diego ¿Y para qué fue Que tú me traes de aquí? Mucha gente no lo sabe Pero tú eres familia De Milton Peláez Claro que Tú eres sobrina Sí sobrina Segunda de hace muchos años No de hace muchos años Desde que naciste Sí pero vos le repito Que ha habido una relación Y sobre todo Siempre recuerdo Con tanta ¿Cómo te digo? Mi corazón se rebosa Del talento De donde uno viene Y qué orgullosa Yo me siento Sabia Ok Tú eres Michera Michera Come coco Mamacita ¿Eh? Como le digo yo a Georgina A ver Come coco Realmente es el paraíso Reiterar a la gente El concepto que vienes ahora A traerle De entretenimiento Para que sigamos apoyando Bueno nosotros definitivamente Nos sentimos Comenzamos como un juego Con esto Y nos sentimos identificados Con lo que está pasando Con la gente Con nuestra seguridad Jueve dieciséis Para que él sepa Tú vas a estar en Mancala A Mancala sí Y el jueves dieciséis en Mancala Oye lo que ya charlaste Oye Recuerda del jueves dieciséis Que ya va a estar En Mancala Juego de quince En cuarenta y veinte Pero es a mí Que me gustaba Pero espérate El cuarenta y veinte El quince Pero perdón El quince En cuarenta y veinte El dieciséis En Mancala Perdón Ajá El viernes El viernes En la romana Y en Higüey Y el veintiuno El veintiuno En Harro Café El sábado En San Francisco En San Francisco En San Francisco En San Francisco Maguri Señor Clemente Señor Clemente Finalmente Nicolás Eh vehementemente Yo quiero que alguien De este cónclave De comediato Le pida por favor Le pida por favor A Macer Que hable Sobre Corazón Vacío Que es una canción Que le escribió Joe Evera Que no le escribe A nadie Y eso está Súper pegado Inclusive está Tron Denny En el internet Tron Denny Tron Denny O sea que está viral ¿Qué pasa con mi corazón? Que no parpita Y no sé la razón Tal vez fue que Se desilusionó Y ha cerrado las puertas Al amor No estoy amando A nadie de verdad Mamacita Aún no sé siquiera En realidad No busco Quien me quiera hacer sentir Tampoco quiero Que me haga sufrir Yo he venido Gracias Gracias Te quedó el ojo Pedro Llévate de mí No parece Llévate de mí Vamos a llevarla de en vos Llévate de mí Bueno Gracias a Marcel Por habernos acompañado Con este concepto Marcel Timorena Es Bohemia Vámono Yoni Yep No 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 Gracias por ver el video.